El juez espera el mejor momento para dar la salida de la carrera. Todos en sus respectivos puestos. ¡Partida! Salieron los participantes. Mal para Jax, mal para el caballo Rey Vulcano. Viene rápidamente a la punta Gunpowder por el centro de la cancha. Strent Girls a pelear por el primer lugar y también de Matador. Entre ellos, de Matador, está destacando ligeramente sobre Strent Girls. En el tercero viene avanzando por el centro de la cancha. Viene el 2, el Gran Fifo, metiéndose con fuerza. Seguidamente corre Toscan Gunpowder. Detrás viene tratando también de meterse de Big Madison con Kim Bulls. Los primeros 423 segundos y está dominando las carreras. Strent Girls, Strent Girls, adelante de Matador. Corre segundo. En el tercero viene el Gran Fifo. En el cuarto mejora bastante de Big Madison. Mucha fuerza de Big Madison. Entran en la recta final por el centro. Strent Girls, pero de Big Madison corre mucho por el centro de la cancha. Está corriendo mucho. ¡Es un bólido! El caballo de Big Madison por el centro de la cancha. De Big Madison se apodera del primer lugar. En el segundo corre por el centro. Gunpowder, adelante de Big Madison. Ganó de Big Madison. Segundo Gunpowder. Tercero Shooting Ranch. Cuarto para Gray Sham junto a Jax y Rey Vulcano. Seguidamente está Strent Girls, Kim Bulls, de Matador. El Gran Fifo. En el último lugar, Kaiser Barcelona. Acaba de ganar de una manera sólida y demostrativa el número 8 de Big Madison. Los parciales 23, 46, 4, 74 para 1.200 metros. 27, 1 el remate para los últimos 4...